Padre Zorro entrando en escena Padre Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Comproación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Zorretes activados para recibir su ración de... ¡Valor! A continuación, en este capítulo... Escuela de culturismo que genera muchísima controversia Porque hay mucha gente que no le cree Pero el fitness a mí no deja de sorprenderme Y le llaman al emperador este pues Roberto Mentirosi En vez de amorosi, un juego de palabras brutal Ha salido de la trinchera, ha ido a la trinchera de Villano Fitness Y les ha metido así todo ahí el fogonazo en la cara, macho Es que esto ha sido la polla Bueno señores, pues aquí estamos una semana más Para traer a la palestra los horrores que alberga la comunidad fitness Y esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar Amorosi flagela a héroe fitness Y esta semana le doy un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad Podría haber sido peor Pero hay bastante tela que cortar Pero antes de llegar al núcleo del incendio vamos a empezar con los entrantes Llevábamos semanas trayendo sucedáneos, copias baratas del gran Dinamita Pero hoy sí señores, hoy viene el, el de verdad, el auténtico, el inigualable El Dinamita, el de los fregaderos, ese viene Vosotros sabéis que el Dinamita tiene antecedentes muy serios Con las apariciones repentinas, buscando el infarto Apariciones sorpresas, yo estoy grabando aquí Tú estás en tu casa y lo mismo que el Dinamita nos sale por ahí Uepa, que te sale por el fregadero de tu casa Pues esta semana el Dinamita subió una publicación a su Instagram Que os ha parecido muy graciosa Porque mi manada activa me la ha mandado como unas 27.000 veces Así que vamos a comentarlo Porque os ha hecho gracia La cosa hoy va de cabezas Y luego lo vas a entender La cosa es que el gran Dinamita Ha subido una publicación donde sale así Y os ha hecho mucha gracia La verdad es que es entrañable A mí me genera emociones positivas No sé, me parece muy curioso Al señor Dinamita le está calando muy hondo el rollo del marketing este digital Donde para llamar la atención tienes que hacer como apariciones Entonces pues bueno, usa las estrategias que le están enseñando Pero lejos de terminar aquí el tema de las cabezas Casualidades de la vida A mí me dio por subir Una foto de mi cabeza Y ha triunfado ¿Os ha encantado? Yo subí esta foto así en plan A ver qué pasa Yo tenía dudas porque era una foto en plan Era una foto curiosa, ¿no? Yo creo que ningún influenciador subiría una foto así Pero yo dije Vamos a ver qué pasa Y lo que ha pasado es que Os ha encantado De hecho me habéis hecho ya unos cuantos memes al respecto Porque claro Vuestro nivel de activación no hay quien lo pare Pero lo más gracioso del tema Y no quiero enfadar a ninguna diva feed Que padre zorro enseñe su cabeza Ha generado 249 comentarios Y más de 4000 me gusta Y hay alguna diva feed que enseñando el culo Tiene menos interacción Por lo cual nunca una cabeza llegó tan lejos Claro que no es una cabeza cualquiera Es mi calva Cabrones ¿Veis como vuestro nivel de activación no es normal? Claro y luego te pones a leer los comentarios Y todos son tipo Nunca fue tan fácil nadar hasta la boya Un ídolo flotando Gracias crack La profundidad es de 1,20 Qué cabrón Pez polla Vale señores Vamos a pasar a la segunda noticia importante de esta semana Y MyProtein sigue tirando la casa por la ventana Eddie Hall un buen hombre Un hombre bastante fuerte Sí un hombre que le dio una vez por levantar Media tonelada Ir a dar un paseo Crearme Tinder O levantar media tonelada Ponme 500 kilitos Arriba Un tío que levantó media tonelada del suelo Pues le ha fichado MyProtein MyProtein parece el Madrid de los galácticos ¿Os acordáis de aquel Madrid que estaba Pecan, Ronaldo Raúl Guti Zidane Y era como el Madrid de los galácticos Para hacer un mega ultra equipo Y luego al final no fue pa' tanto ¿No? MyProtein Pues mira a ver si te va a pasar eso Bueno Pues si nos vamos a la publicación Donde anuncia este fichaje Señala La bestia Llega a nuestro equipo Para reventarlo Es un honor contar con el ex campeón mundial El de Strokeman Y sus 163 kilos De peso En nuestra familia MyProtein ¿Y qué os pensabais? Que no iba a aparecer Padre Zorro por aquí Pero hombre Se aparecí cuando Hablaron de Jeff Seid Que ya me han corregido No es Seid Es Seid Sight Salí en aquella publicación Del Dios de la Estética Pues ¿Por qué no iba a salir aquí Con la bestia parda esta? ¿Quién se cree que es el Erichal este? Pico de Oro Qué fácil te lo están poniendo últimamente Tres respuestas MyProtein Contesta Otra semana que comerá carne Nuestro calvo favorito MyProtein Deja de hacerme la pelota ¿Vale? ¿Eh? Deja de hacerme la pelota El mítico meme De esta semana Pico volverá a comer carne Es que me cago en la puta Os encanta esa parida Este mes Pico de Oro Podrá volver a comer carne Pico de Oro Este tampoco eres tú Vamos a ver las respuestas Pico de Oro tiene más gemelos Hashtag respect MyProtein Que me dejes de hacer la pelota Hostias Bueno chicos Llegamos al punto álgido del vídeo Al núcleo de Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona A la primera Chúpate esa Y aquí hay mucha tela que cortar Y esto no es fácil de comentar Ni para el comentarista oficial O sea sé Yo Vosotros sabéis que la comunidad fitness Es como una llanura casi interminable Repleta de trincheras Producción Ponte música de guerra Hombre Una llanura interminable De trincheras Y en cada trinchera Hay un influenciador Con su equipo ¿No? En plan En una trinchera En otra titán En otra invictor En otra marquinos En otra nosotros En otra morosi Cada uno con su trinchera Dentro de la llanura Tú visualízalo Hostias Pon la imaginación Joder Luego te pones a ver películas de ciencia ficción Y aquí yo no puedo Ehm Ponerle un poquito De fantasía Hay trincheras más activas que otras Por ejemplo La nuestra es bastante activa Parece que tenemos munición ilimitada Hijos de puta Venid Venid Luego está la trinchera de Villano Fitness Un poquito apartada en la esquina Un poco antisocial Pero es una trinchera tranquila ¿No? Villano Fitness Y su equipo Van a lo suyo En plan Con el tema este De las drojas ¿No? No se mete con nadie Y van con lo suyo ¿No? Pues ahí van Vale Y en contrapartida está la trinchera de Roberto Amorosi Que es el emperador El líder El presidente El colonizador Del mundo este De cult Del mundo este natural Del culturismo natural Hostias Venga pa Y en contrapartida está la trinchera de Roberto Amorosi Que es el líder El emperador El presidente El rey De la escuela esta de culturismo natural Como los yogures ¿Vale? Cuando tú vas al Mercadona Y te pones yogur natural Pues igual Tacha yogur Y pone Escuela de culturismo Natural Escuela de culturismo Que genera muchísima controversia Porque hay mucha gente Que no le cree Y le llaman al emperador este Pues Roberto Mentirosi En vez de Amorosi Un juego de palabras brutal O sea Fantasía La cosa es que el emperador Amorosi Es bastante activo Y desde su trinchera Sale bastante Bastante fuego ¿No? Mete así fogonazos Pa 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 Pero es que esta vez Directamente chicos No ha disparado Desde su trinchera Ha salido de la trinchera Ha ido a la trinchera De Villano Fitness Y les ha metido así Todo ahí el fogonazo En la cara macho Es que esto ha sido la polla Porque mucha gente dirá No, no, no Esto no va por él Esto ha sido un fogonazo En toda la cara A mí que no me cuenten películas Esto ha sido un fogonazo En toda la cara Porque si nos vamos al perfil de escuela De culturismo natural Subió esta publicación Que la vamos a comentar aquí Tranquilamente Una publicación Donde sale el clásico Meme este ¿No? Y señala Arriba Llevar 20 años trabajando Y formándote Como entrenador Dado de alta Como autónomo En una profesión Que no tiene Epígrafe Sin poder ejercer Porque se necesita Una licenciatura De la NASA En física cuántica Y formación Como catedrático Homologada Para poder prescribir Una rutina De abdominales Y flexiones A la señora María Sin perjudicar Su delicada Salud Por aquí los tiros van En el sentido De que Siempre se está diciendo ¿No? Que en el fitness Hay mucho intrusismo De que si tú vas a dar Tus servicios De asesoramiento Pues que tienes que tener Ciertas titulaciones Porque al final Si tú eres una persona Que no eres competente Y le estás Llevando la rutina A alguien Y sobre todo La alimentación Pues le puedes joder La salud O puede ser peligroso Aunque si bien Es cierto Que muy mal Tienes que hacer las cosas Para poner una rutina O una dieta Que atente Contra la salud De una persona Pero cabe la posibilidad Y bueno Esto lo rechaza ¿No? En el meme este Y luego señala Y le da El aprobado Publicar contenidos E ebook Gratuitos Ofreciendo asesoramiento Para enseñar A doparse Con sustancias Ilegales Del mercado negro A miles de jóvenes Que te ven Como su referente Sin tener Ninguna titulación En medicina Endocrinología O farmacología O farmacología Tras el escudo protector ¿No? La frase esta Que le gusta A muchas personas Cada uno Que haga Lo que quiera Y esta publicación Tiene tela ¿Eh? La verdad Que este punto Es interesante Porque por un lado Exigimos titulación Para hacer rutinas Y dietas Pero por otro lado Para un asesoramiento Sobre sustancias químicas Que van a Alterar tu entorno hormonal Ahí si nos vale La experiencia empírica La experiencia empírica Y bueno Pues ser autodidacta Ahí nos vale Pero en cambio Está super normalizado Exigir por otro lado Que yo lo veo bien Exigir titulaciones Como mínimo Pues ya Para no hacer intrusismo Y para que esa persona Tenga un mínimo de formación Yo eso lo veo genial Pero por un lado Eso lo exigimos Y está bien Pero por el otro lado La experiencia empírica Y ser autodidacta Bien A priori Esto de que haya personas Que dan información Sobre cómo utilizar Ciertas sustancias Para hacerlo Con responsabilidad Dentro de la irresponsabilidad Que es alterar Tu entorno hormonal Pero Ya que lo vas a hacer Hacerlo Bien O menos mal A priori Dar este tipo de información Es bien Saber es poder Y la información Siempre es positiva Más o menos Este es el mensaje Con el que se queda La mayoría de personas Si no Ahondas un poco más Si le das alguna vuelta De tuerca No es tan sencillo Como esto A priori bien Dar información Para hacer las cosas Con algo de seguridad Dentro de Lo nocivo que es esto Porque no hay que olvidar Que esto es nocivo Porque otro problema Que se está viendo Es que se está normalizando La creencia De Que si lo haces con cabeza No pasa nada Hostia Cuidado Porque yo ahora lanzo Una pregunta Estás multiplicando Tus prestaciones De serie Y crees que eso No tiene un precio Seguro Hostia Pero más allá de eso Volvamos al tema De personas Que dan información Para que utilices Estas sustancias De la mejor manera Posible La gente se suele quedar Con un pensamiento De ya que lo va a hacer Ya que es irremediable Irrevocable Su decisión Que lo haga De la mejor manera posible Y esto casi te lo compro Para todas las personas Que lo iban a hacer Irremediablemente Que no tenían La menor duda Para esas personas Te lo compro Para esas personas La información Es buena Para esas Pero Es que no es tan sencillo Esto Realmente Hay muchísimas personas Dubitativas Con dudas De si Le interesa el tema Pero como no tiene conocimientos Le genera miedo Y está bien que te genere miedo Porque Es un tema Bastante peligroso Hay muchas personas Como dubitativas Y que es lo que ocurre Cuando tú ofreces Tanta información Para hacerlo De la mejor manera posible Estás creando Una falsa sensación De seguridad Que va a hacer Que todas esas personas Dubitativas Que quizás No lo habrían hecho nunca Lo hagan Y se animen Y ya no estamos hablando De personas Que lo iban a hacer Si o si Y lo hacen De la mejor manera Estamos hablando De muchas De miles De personas Quizás Dubitativas Que algunos si Otros no Lo acaben haciendo ¿Por qué? Porque les ha generado Esa percepción De falsa seguridad El Mira cuánta información Hay para que lo hagas De la mejor manera posible Y es lo que está ocurriendo Hay muchas personas Que están Fribolizando Con este tema Creyendo Que no pasa nada Si lo haces con cabeza Y no es así señores Eso no es así Entonces Proporcionar esta información Es un arma de doble filo Porque por un lado Está bien Para esas personas Que lo iban a hacer Sí o sí Pero por otro lado Estás creando Una falsa percepción De seguridad Que va a implicar Que todas esas personas Con dudas Se acaben animando Se acaben animando Y haciendo algo Que lo hagas Como lo hagas Tiene un precio Pero el fitness A mí no deja de sorprenderme Porque si hubiera un canal De una persona Que utiliza droguis Recreativas Y en ese canal Te enseña a utilizarlas De la manera Menos nociva Y a sacarle partido Para que te lo pases Genial de fiesta ¿Te imaginas? Si no haces estas mezclas Es más seguro Si mezclas esto con esto De fiesta Te lo vas a pasar De puta madre ¿Te imaginas un canal así? No, ¿verdad? El fitness diría ¿Pero a dónde va ese tipo Contando sus secretos Para sacarle el máximo partido De fiesta Sin que repercuta En tu salud O lo mínimo posible Dirían ¿Pero a dónde va? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? Pero el otro sí El otro sí Porque a pesar de ser Sustancias también Súper nocivas Las vemos con otro rasero El rasero de Claro, es que sí Son nocivas Pero al tío Que las usa Le ves de puta madre Jo, físicamente está genial Por dentro No lo sé Igual está en la mierda Pero por fuera está genial Entonces Besa estas sustancias Con otros ojos La sustancia Que utiliza El tío de fiesta Con ojeras La cara de macrada Jo, eh Está tirando su vida Por la borda Pero el que utiliza Estas sustancias Como tiene un físico De la hostia A lo mejor Luego le da popularidad A lo mejor Le da un sponsor Y se le ve bien Y se le ve bien Ah, pues es de puta madre ¿Cómo está por dentro? Bueno, qué sé Bueno, ¿para qué vas a mirar? ¿Para qué vas a mirar adentro? Si le ves bien por fuera ¿No? Funciona así Y por eso tienen distinto rasero Aunque sean terriblemente nocivas Y que quede muy claro Podrás hacer las cosas Mejor o peor Pero utilizar estas sustancias De la mejor manera posible Obviamente También es a un precio Quizás un precio menor Pero siempre es a un precio Y señores Yo no soy el malo de la película Esto es así Tú lo quieres hacer Hazlo Pero no pienses a corto plazo Piensa también a largo plazo Porque luego la gente se enfada conmigo Y estas personas Que quieren utilizar estas sustancias Se ponen una venda en los ojos Y no quieren ver más allá Entonces Ahora me ven a mí diciendo esto Y yo soy el enemigo Número uno para ellos Pero en realidad Yo no soy el que te está haciendo daño Yo no La venda Y las sustancias Sí Pero el malo soy yo Porque estoy diciendo Lo que no quieren oír Señores ¿Somos adultos o qué somos? ¡Hostia! Y sé perfectamente Que Villano Fitness Dentro de lo que cabe Y de lo peligroso En cierto modo Que es esto Tiene comentarios muy correctos Tiene moral Se le ve que es una persona Que no quiere sacar dinero A toda costa A diferencia de otros influenciadores Que venderían a su abuela A Villano le veo Unos comentarios bastante respetuosos Que demuestran Que es una persona Que tiene ética Pero aún así Mi opinión de la situación Es esta Por un lado bien Pero por otro Se está creando una falsa percepción de seguridad Que no es real Simplemente hay menos perjuicios Pero siempre hay un precio Y chicos Esta es mi opinión Sé que se va a enfadar mucha gente Pero yo he sido respetuoso Pero yo he sido respetuoso Y veremos en los comentarios Si ellos son igual de respetuosos Pero cuando la gente escucha Lo que no quiere oír El respeto se va a la puta Bueno chicos Bueno chicos Vosotros Alejaos de todas esas mierdas Trabajad mucho El amor propio Y nada Una semana más Aquí Con vuestro padre Chicos De verdad Muchas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petencer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Ya está Luego